¿Qué tal amigos y amigas? Les habla Alberto Betancourt Bienvenidos a su canal El Velero de Papel Hoy les traigo nada menos y nada más que el libro escrito por nuestro amigo Olivieri Rodríguez del canal Explorando con Oliver Que por cierto es un canal que se lo recomiendo si no lo han visto Aunque creo que la mayoría de los que siguen a este canal Siguen también a Explorando con Oliver Que es un canal de verdad muy bueno Que trae todo esto, lo que les gusta a la gente Los paseos, vacaciones, todo lo que tenga que ver con ciudades, naturaleza Bueno, él lo trae aquí, es un canal ideal para todo el amante del turismo Tanto de ciudad como de naturaleza Él tiene una cantidad de videos, no solamente de Madrid Sino de diferentes partes de España e incluso de otros países Bueno, sencillamente es un canal muy bueno que se lo recomiendo Y aquí abajo les voy a dejar el link del canal de Explorando con Oliver Bueno, él sacó un libro, pero antes de entrar en detalle de este libro No olviden, como de costumbre Activar la campanita, darle me gusta y suscribirse al canal indudablemente Olivieri Rodríguez sacó nada menos y nada más que un libro sobre la pandemia Se llama El maldito virus, la pandemia del 2020 Bueno, pues este libro de verdad que está muy bueno Todos nos debemos identificar con este libro, está muy bien escrito Él hace una reflexión en el estilo de un diario Como hablando él de su experiencia particular Narrada en primera persona en un diario Pero todos tenemos que ver con esto Cómo la vida nos alteró Cómo perdimos aquellos abrazos familiares El contacto con amigos Cómo este virus nos cambió por completo la vida Una forma de vida que siempre habíamos conocido Que siempre habíamos llevado Pero este virus nos lo alteró todo Y ha hecho que hasta este momento Estamos ya a mediados del 2021 Continúa este virus Que parece ser que vamos a tener que acostumbrarnos a vivir con él Porque al parecer va a seguir evolucionando Va a seguir causando todo este tipo de alteraciones a nuestra vida Sin embargo tenemos que luchar Este libro tiene muy poco de haber sido editado Desde junio del 2021 Es la experiencia del particular Una narración de estilo diario Estilo en primera persona Y de verdad que es un libro que está prácticamente Recién sacado de la imprenta Lo pueden adquirir tanto en tapa blanda Como en la versión Kindle En ambos casos pues está muy asequible Es un libro de verdad que vale la pena leerlo Este tipo de libros con reflexiones Sobre todo con este tipo de pandemias Que ha dejado tanto dolor Tanto sufrimiento Y tanta alteración De nuestra vida cotidiana Pues de verdad que es un libro Que vale la pena tenerlo En cualquier biblioteca No dejen de verdad de comprarlo De adquirirlo Bueno amigos aquí abajo De todas maneras les dejo Tanto el link del canal de Olivier Rodríguez Explorando con Oliver Como el link para los que quieran Adquirir el libro El link de Amazon Para que lo adquiran Lo compren Y de verdad que es un libro Que vale la pena leerlo Y tenerlo En cualquier biblioteca Porque es un libro de esos Que nutren Un libro de esos Es un libro de esos Que engrandecen al espíritu Que lo llenan a uno De reflexiones Sobre todo lo que ha pasado Sobre todo lo que ha acontecido Bueno amigos Eso ha sido todo por hoy No olviden Como de costumbre Darle me gusta Suscribirse al canal Y activar la campanita Para seguir disfrutando De todos nuestros videos Hasta la próxima Y activar la campanita